Yo soy originalmente de Perú y me encanta que puedo trabajar en esta práctica con pacientes que hablan mi propio idioma y ver a pacientes de los primeros días de vida, de cuatro o cinco días de vida, hasta que cumplen 18 años, eso me encanta. Algunas cosas que son diferentes de nuestra práctica comparado a otras oficinas es de que tenemos horas extendidas, abrimos a las siete y media de la mañana y cerramos a las seis cuarenta y cinco de la noche, todos los días de lunes a viernes. Me gustaría que mis pacientes sepan que Nemours DuPont Pediatrics es una organización muy grande, tenemos todas las especialidades y nosotros los pediatras generales tenemos mucho apoyo de los especialistas, entonces podemos manejar todos los problemas médicos que enfrenten sus hijos. En cada visita con los pacientes me gustaría que los padres sepan que pueden preguntarnos cualquier cosa y estamos nosotros dispuestos a ir con oídos abiertos y sin juzgar y estamos aquí para responder cualquier pregunta y ayudarlos en lo que podamos. Estamos todos en la misma página para dar un tratamiento eficaz a todos los pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.